Hay un par de días del año donde no se refleja la sombra de nadie ni de ningún objeto vertical y aunque parezca un hecho imposible, en realidad tiene una explicación científica. El astrónomo Jair Castillo explica el fenómeno. En el día vamos a estar absolutamente sin sombra, prácticamente en un periodo corto de tiempo, en el cual se sabe que aproximadamente de las 11.40 a 11.55 de la mañana, en el cual en algunas partes de Nicaragua no va a poder observar este tipo de fenómeno totalmente natural. Es algo de apreciar totalmente para nosotros los nicaragüenses, ya que es un privilegio también porque no en todo el mundo se ha de este tipo de efecto, pero sin embargo en Centroamérica nos da esta oportunidad. ¿Qué quiere decir prácticamente este tipo de fenómenos? Que nuestro sol se está poniendo arriba de nosotros, entonces la luz que nos emana de la radiación solar prácticamente solo se refleja directamente al piso. Por eso es que los padres de familia quieran hacer experimentos, estudiantes de la universidad, incluso van a hacer el experimento de sacar un objeto recto, sacarlo a la calle y se van a comprobar que cuando lleguen a esta obra prácticamente no va a tener ninguna sombra como nosotros la conocemos, que miramos una sombra larga que nos está reflejando, que es nuestro reflejo sobre nosotros. Sin embargo, este va a ser un fenómeno totalmente natural que lo vamos a poder apreciar. Ahora, este fenómeno se da prácticamente dos veces al año, pero son nada más que son días seguidos. ¿Qué ocurre con este fenómeno? Sabemos que se dan dos veces porque nuestro planeta Tierra está girando alrededor del Sol. Incluso nosotros, nuestra inclinación de 23.5 grados que tenemos, vamos alrededor del Sol, vamos dando también una traslación en el cual sabemos que nunca va a ser exacto el tipo de fecha en el cual vamos a poder apreciar este tipo de fenómenos. Sin embargo, sabemos que en la parte de los departamentos, precisamente en Nicaragua, se va a poder observar en Estelí, Ginoteca, Matagalpa, León y Chinandega, en el cual hoy ya pasó este fenómeno natural y sin embargo mañana va a dar lugar a otro, en el cual vuelvo a repetir desde las 11.40 hasta las 11.55 am, que es de la mañana, para que nosotros, el pueblo de Nicaragua, podamos apreciar este fantástico fenómeno natural. Pero no se trata de un fenómeno recientemente descubierto, pues los pueblos prehispánicos erigieron edificaciones y cavernas con orificios que les permitían registrar cuando el Sol estaba ubicado en el cenit. Esto, nuestro antepasado, ocupaba mucho esto para hacer los calendarios, las fechas exactas que yo tenía, para saber exactamente cuál era el mediodía que le conocían ellos cuando el Sol estaba exactamente encima de nosotros. Sin embargo, fue un fenómeno totalmente natural que no nos tenemos que preocupar. Se da como vuelvo a repetir cada año y la idea de esto es disfrutarlo. Para Noticias 12, Gloria Campos.